Johnny Jean, el joven haitiano que acusó en 2011 de violación a cascos azules uruguayos, ratificó el jueves su denuncia frente a la justicia penal en Uruguay. En medio de un fuerte dispositivo de seguridad, Jean declaró por más de ocho horas en una sede judicial del centro de Montevideo. Lo que realmente complementa toda la prueba es el aporte, el testimonio del haitiano que va a consistir en declaraciones describiendo lo que ocurrió, es decir, él va a hacer su denuncia, va a decir lo que ocurrió y además en la posibilidad de hacer reconocimientos con los militares que justamente para eso están presentes también en el juzgado en el día de hoy. Una veintena de manifestantes esperaban afuera del juzgado con pancartas que reclamaban justicia para Johnny y el retiro de la misión de la ONU en Haití. Uno de ellos era un haitiano que vive en Uruguay. En el caso de Johnny Jean, no es el primer caso. Hay casos peores que pasan en Haití, pero la ONU no dice nada. Este caso conmocionó en septiembre a Uruguay, país que aporta proporcionalmente más soldados a la fuerza de la ONU en Haití. Unos 900 en total. El incidente ocurrió en julio de 2011, pero se conoció en septiembre cuando un video de 45 segundos se difundió en Internet. Allí se ve a un grupo de al menos cuatro soldados que mantienen al joven haitiano boca abajo sobre un colchón en el piso y con las manos hacia atrás. Uno de los marinos está desnudo y en un momento se inclina sobre la espalda del joven. Tras conocerse el caso, el Ministerio de Defensa uruguayo presentó los antecedentes ante la justicia penal y militar, además de ordenar el regreso de los marinos involucrados. La investigación penal comenzó el año pasado, pero tras el testimonio de los marinos acusados de violación, estaba detenida a la espera de la comparecencia de la presunta víctima. En tanto, el 19 de septiembre de 2011, cinco marinos fueron procesados por la justicia militar por los delitos de desobediencia y omisiones en el servicio. Unas semanas después, el juez militar sumó un sexto marino a los procesamientos.